Estos son 15 datos que quizá no conocías del Gran Calí. Número 1. Su nombre completo es Dalib Singh Rana, pero es más conocido como el Gran Calí o The Great Calí y nació el 27 de agosto de 1972 en la India. Número 2. El Gran Calí sufre un trastorno llamado acromegalia, el cual es un trastorno de la glándula pituitaria, la cual hace que se produzca un exceso de la hormona del crecimiento. Esto es lo que le genera el enorme tamaño al luchador. Número 3. Calí nació en una familia muy pobre y fue el tercer hijo en nacer. Número 4. Trabajó durante algunos años como policía dentro de su natal Punjab en la India. Número 5. Una de las pasiones más grandes del Gran Calí es el físico-culturismo, deporte que comenzó a practicar desde muy joven y el cual le hizo ser ganador de Mr. India dos años seguidos. Esto gracias a su impresionante físico. Número 6. En un trágico giro del destino, durante una pelea Calí le dio un mal golpe a su adversario y debido a que este ya tenía una lesión pasada, perdió la vida. Esto alejó a Calí de los cuadriláteros durante un año, pero con ayuda psicológica logró reponerse y regresó a la lucha libre, ya con el nombre del Gran Calí. Número 7. Participó en la lucha libre nacional japonesa en la cual logró conseguir un campeonato. Número 8. Calí fue el primer luchador profesional en la WWE proveniente de la India. Número 9. El Gran Calí ganó su primer campeonato mundial de peso pesado en la edición del 20 de julio de SmackDown. Número 10. La última lucha del Gran Calí fue el 28 de octubre de 2014. Esto porque Calí estaba enojado de que la empresa lo usara para poder impulsar nuevos talentos relegándolo a él, además de que tenía ya demasiadas lesiones para ese momento. Número 11. El Gran Calí ha participado en varios filmes en la industria americana, pero también en la India, donde es toda una superestrella del cine. Número 12. Calí tiene una fortuna estimada en 16 millones de dólares, lo que serían aproximadamente 320 millones de pesos mexicanos, los cuales tiene invertido en diversas compañías alrededor del mundo. Número 13. Calí fundó un club deportivo en la India donde cientos de jóvenes se entrenan y del cual han salido hasta el momento dos luchadores que han participado en la WWE. Número 14. Para mantener su físico, Calí come 12 huevos en cada comida, 100 gramos de fruta seca, 2 litros de leche fresca, fruta y después bebe muchos litros de agua. Durante sus almuerzos, su comida se basa en verduras, arroz y pollo, y en la cena vuelve a comer otros 6 huevos, leche, queso y su postre favorito, el cual es el helado. Número 15. El Gran Calí está casado con Harminder Kaur desde el año 2002, con quien tienen una hija pequeña. Estos fueron algunos datos que seguramente no conocías del Gran Calí.